Les damos la bienvenida al tercer episodio de Educast, el podcast de la Asociación para la Investigación Emergente en Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Un espacio dedicado a la reflexión y al intercambio de ideas en torno a temas educativos. Como en cada uno de nuestros encuentros, hoy compartiremos un cuento sobre algunos de los tópicos de la educación, realizaremos también una entrevista con una doctoranda y compañera de la facultad y acabaremos con una controversia educativa en torno a la evaluación a distancia como consecuencia del confinamiento en el que estamos. ¡Comencemos! Vamos a escuchar la primera de las secciones del día de hoy, titulada Cuento en la Mesa Pesa, donde nuestro compañero Pablo nos va a leer un cuento que lleva por título El Maestro Sufi. El Maestro Sufi, de Jorge Bucay. El Maestro Sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde. Tú nos cuentas los cuentos, pero no nos los explicas. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide con un rico melocotón. Gracias, Maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelarte el melocotón yo mismo. ¿Me permites? Sí, muchas gracias, dijo el discípulo. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano un cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su hospitalidad, Maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que te lo mastique antes de dártelo. No, Maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó, sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Bien, damos paso a la segunda sección del día, titulada Café con Tesis, donde realizamos alguna entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Arantxa Campillo Urquiza. Arantxa es doctora en educación, licenciada en musicología, diplomada en educación musical, profesora de piano, máster en dirección de centros educativos. Ha realizado diversos cursos de especialización en didácticas interdisciplinares y educación musical. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Lenguas, Arte y Educación Física de la Universidad Complutense de Madrid y profesora especialista de música del Colegio San Ramón y San Antonio. ¡Ahí vamos! Buenos días, hoy estamos aquí con Arantxa. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y que hayas sacado un ratito para esta entrevista. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya te ha presentado nuestro compañero Marcelo, pero si nos quieres contar algo más sobre tu profesión o alguna cosa sobre ti, estaríamos encantados de conocer algo más. Pues bueno, seguro que Marcelo hoy que ha hecho una bio de mí, pero bueno, pues actualmente soy profe de música en infantil, primaria, según fundaria y bachillerato y además soy profesora asociada de la Complutense, del Departamento de Lenguas, Artes y Educación Física. Fenomenal, o sea que tienes una trayectoria muy larga en esto de la música. 20 años en el aula. Fenomenal. Y bueno, sabes que esta sección está más centrada en la investigación en educación, entonces queríamos saber un poquito sobre cuál fue tu tema de investigación en el doctorado. Pues el tema fue el desarrollo de las competencias clave a través de la educación musical. ¿Cómo a través del diseño de diferentes actividades y a través de distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje, pues cómo la educación musical contribuye no sólo al desarrollo de los contenidos y meramente musicales, sino a otra serie de competencias clave de las distintas áreas curriculares? Pues muy necesario, porque la música a veces se deja ahí a un lado, ¿no? Y no toma esa importancia que tiene. Exacto, exacto. Vale. ¿Y cuáles fueron las razones de estudiar este tema? ¿Qué te llevó a hacer esta investigación? Pues inicialmente, bueno, mis primeras preguntas surgieron en el aula, en mi aula. Ya como os he comentado, llevo muchos años en el aula, en las etapas de infantil, primaria, segunda y bachillato. Y llevaba realizando tipología de actividades conjuntamente con enfoques metodológicos diversos. Sí. Y es cierto, pues que se observaba, se palpaba, se veía que, bueno, que la unión de diferentes áreas y desarrollos competenciales, pues como que empezó a comenzar a diseñar una serie de actividades más interdisciplinares e interniveles bajo estas premisas. Pero, claro, estaba el sesgo de la información. Y fue aquí cuando decidí, pues, comenzar mi investigación y acceder al programa de doctorado. Tuve, además, la grandísima suerte de que Roberto Cremades accediese a ser mi director de tesis y que le diese puesto al proyecto y a la idea que le presenté. Pues está fenomenal. Seguro que obtuviste unas contribuciones muy enriquecedoras, ¿no? En la educación y cuáles fueron esas conclusiones a las que llegaste o para qué pudo servir tu contribución de estas actividades. Sí, efectivamente. La contribución más importante, sobre todo, ha sido, bueno, pues el que haya también estudios, ¿no? Estudios o publicaciones en este tema, ya que ha sido una de las limitaciones que nos hemos encontrado los pocos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con la contribución de la educación musical al desarrollo de las competencias clave. Además, también otra contribución puede ser el que se trate de un estudio de corte experimental, concretamente casi experimental, en el que pues aportas datos de centros de diferentes titularidades y, pues bueno, contextos de diferentes distritos y entornos. Además, por supuesto, pues la realización del programa de intervención que se realizó a DOC. Muy bien, pues es muy completo y te agradecemos que nos lo cuentes, porque así las personas que se interesan en esta temática se atreven a meterse en este tipo de investigaciones que son tan necesarias por precisamente no haberse estudiado, ¿no? Y son muy necesarias para contribuir a la mejora de la educación. Efectivamente. Muy bien. ¿Y qué supuso para ti el doctorado, el paso por este programa? Pues para mí fue una aprendizaje tanto a nivel personal como profesional en todos los ámbitos y sobre todo a nivel investigador. Pues gracias a ello, actualmente estoy participando en un equipo de investigación en la UCM de educación musical desde una perspectiva sociológica y psicológica, perdón, en la que estamos en un proyecto de más de sobre la influencia de la música en la transmisión de estereotipos en la adolescencia. Por lo que, pues bueno, pues a mí me ha supuesto mucho tanto a nivel personal como profesional. Qué bien, qué bien que se den estas oportunidades en la facultad, que no solo podamos hacer el doctorado, sino que tengamos este tipo de proyectos y actividades que nos enriquecen mucho más y que amplían toda nuestra experiencia, tanto como decías, personal como profesional. Exacto, es muy necesario. Y bueno, a nivel más emocional, ¿cómo fue tu paso por el doctorado? ¿Qué emociones sentiste? ¿Tú crees que hay vida durante y después del doctorado o son unos años en los que hay muchas tareas por hacer? ¿Hay mucho estrés? ¿Cómo lo viviste tú? Pues primero, la valoración es muy especial, pues porque yo he conocido profesores excelentes, compañeros de doctorado que nos hemos ayudado unos a otros en todo el proceso, los seminarios, los congresos, pues todo ha sido una fuente de aprendizaje, todo. Y pues las emociones, la vida, como comentabas, que si hay vida, ¿no? Pues mira, cuando tú comienzas algo como un doctorado, tú sabes dónde te vas a meter, tú sabes cómo es algo de esta envergadura y tú diseñas tu hoja de ruta. Es un proceso para mí ha sido muy duro, con una alta carga emocional y que debes gestionar tú solo con la ayuda de ustedes queridos y de tu entorno más cercano, pero que debes gestionarlo tú. Es cierto que yo elegí la opción de la realización a tiempo completo, además estaba trabajando a forma completa en el centro educativo y en la complu, por lo que yo ya sabía que el viaje me iba a ser fácil y que me tendría que quitar muchas, muchas horas de otras cosas para realizarlo de forma óptima. Y es cierto, pues que en los tres años y medio que me ha llevado a cabo la realización de la tesis, pues el tiempo no ha distinguido tampoco, ni entre fines de semana, ni vacaciones, no vacaciones. Bueno, es algo que yo mismo te va llevando, es como un GPS, ¿no? Que te va redireccionando y que cada uno conoce por su forma de trabajar, su forma de organizarse. Y bueno, yo también he tenido la grandísima suerte, pues de tener a Roberto como director, que ha estado disponible en cualquier momento para mí y sobre todo por mi marido y mi familia, que han estado haciendo posible que yo pueda hacer esto. Qué bien, qué bien que tengamos esas personas, ¿no? Que nos apoyen, que nos animen, porque al final es fundamental cuando estás pasando por estos periodos de tantísimas horas, ¿verdad? Bueno, supongo que tú con el trabajo y con el doctorado serían muchísimas horas y ese apoyo es fundamental, la verdad. Sí, la autoregulación emocional es algo, es una sobrecarga emocional que tienes que gestionar. Sí, estaría bien que hubiese actividades en el doctorado, ¿no? Que nos ayudasen a sobrellevar todas estas emociones. No sé, podría ser una opción de hacer actividades de este tipo. No sé, no sé. Y bueno, ¿le podrías dar algún mensaje a la gente que está empezando, que se anime a introducirse en este tema de la investigación en educación? ¿Alguien que no esté seguro de si meterse o no? ¿Qué le dirías? Yo primero animarle. Animarle, pues porque la educación necesita mucha, mucha más investigación en las aulas y muchas más evidencias. Para que todos tengamos las mejores calidades en las aulas, ¿no? Y bueno, animarle sobre todo a que hay un fin, aunque parece muchas veces que no llega al fin. Hay un fin. Es un periodo muy bonito que luego lo ves con la distancia, lo añoras, entre comillas, aunque es verdad que te quitas esa losa, ¿eh? Te quitas esa losa. Pero bueno, yo animarle siempre. Y bueno, una de las cosas que sí que me gustaría decirles es que tengan más suerte que yo, en encontrar centros dispuestos a participar como centros de participantes. Pero bueno, sí que fue una de las cosas que a mí me costó mucho. Sí. Me llevó muchos quebraderos de cabeza y muchas noches sin dormir. Sí, que bueno, que ese componente de suerte también está ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Yo creo que esto tendría que ser algo obligatorio a todos los centros, igual que los practicum de infantil primaria y máster. Que los centros abran sus puertas me parece muy importante para que nosotros podamos investigar en las aulas, ¿eso está claro? Sí. Pero bueno, animarle sobre todo. Bueno, pues tus propuestas son muy buenas, ojalá que alguien las tenga en cuenta. Y una vez más, te damos las gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todo te vaya fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Adiós. Comenzamos con la última sección del día. En este caso, contamos con dos personas de la facultad, dos estudiantes, Víctor y Lidia, con los que vamos a dialogar en torno a la polémica que vino dada por la evaluación en las circunstancias en las que estamos, no solo en la Complutense, sino en otras universidades de España. Bueno, estamos en nuestra sección de controversias educativas. Hoy tenemos a un compañero y una compañera de la facultad. Y vamos a hablar de algunas críticas que aparecieron en la prensa de los universitarios españoles sobre las condiciones de evaluación en esta finalización del curso. Algunas críticas que también se vieron en Twitter, por ejemplo, el día jueves, que tienen que ver con los estudiantes y las estudiantes de la Complutense, que fue Trending Topic con el hashtag Escucha UCM. Los compañeros que nos acompañan hoy son Víctor, que es un estudiante de la facultad de educación, y Lidia, que además de ser estudiante de la facultad, es representante de la facultad en la delegación central de estudiantes de la Complutense. Buen día a ambos, ¿qué tal están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comienzo con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo consideran que se ha llevado a cabo la organización de esta situación en la Universidad Complutense, en general y en particular en nuestra facultad de educación? Tanto a nivel de información, con lo que tiene que ver, digamos, con las clases online y con la evaluación de final de curso, por un lado la información y por otro lado la toma de decisiones de estas cuestiones. Si quieres, comienza tú, Lidia. Vale, perfecto. Pues, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de poder contextualizar un poco toda esta situación, cómo se ha llevado a cabo el proceso de información de los estudiantes. Y, bueno, como representante, sí que me gustaría puntualizar que la organización de la Complutense es compleja de por sí en situaciones normales. Con que, en un caso excepcional como este, pues, complica un poco la situación. La toma de decisiones no depende únicamente de la universidad. En primer lugar, a nivel estatal, desde el Ministerio de Universidades ya se dan, pues, como un margen de actuación. En segundo lugar, la comunidad autónoma también tiene sus posicionamientos y sus procesos de evaluación de la situación y toma de medidas que afectan a todas las universidades de la comunidad autónoma, en nuestro caso de Madrid. Y es una vez que se han pasado estos dos niveles, ya la universidad se tiene que ajustar a los marcos que han puesto a nivel nacional y a nivel autonómico. Entonces, la universidad, lo que ha visto, en nuestro caso de la Complutense, que es una universidad muy heterogénea, ya que tiene titulaciones muy diferentes, con características totalmente diversas, ha dejado caer bastante el peso en cada facultad para tomar las decisiones. A la hora de informar este hecho, pues, ha supuesto dificultades, ya que cada vez que esperaban los estudiantes y toda la comunidad universitaria un comunicado, este comunicado, su contenido ha pasado por todos estos niveles y ha ido de arriba hasta abajo varias veces hasta que se han consensuado todas las medidas. Con las tasas de tiempo que hemos tenido para tomar estas medidas, pues, el proceso ha sido bastante difícil en el sentido de que había mucha incertidumbre y era difícil de resolver. En este sentido, suceda la primera controversia. O sea, nosotros como representantes nos convocaban a reuniones en todos estos dos niveles y hemos tenido la oportunidad de hablar incluso con el ministro de Universidades, con la Viceconsecería de la Comunidad de Madrid de Ciencias de Universidades y, claro, nos habían facilitado la información, pero no estaba confirmada. Entonces, esto generaba, a su vez, más incertidumbre y, en este sentido, esta ha sido la dificultad. Se hablaban muchos temas y no se terminaba de llegar a consensos hasta que llegaba el comunicado, que volvía a generar revuelo y otra vez volvíamos a trabajar sobre estas decisiones que se han ido tomando. Entonces, sí que sería muy interesante conocer la opinión de Víctor como estudiante, de cómo ha recibido estas medidas y cómo ha vivido esta situación. ¿Qué te parece? Muchas gracias. En primer lugar, me sumo a lo que has dicho primeramente, de que os doy las gracias también por visibilizar nuestra opinión. Y, en primer lugar, entiendo la complejidad de la organización que tiene que pasar por los diferentes niveles, como has mencionado anteriormente, Lidia. Pero, a nosotros, desde que se declaró el estado de alarma, si no recuerdo más, sobre el 14-15 de marzo, hasta finales de abril, se nos ha ido exigiendo diferentes prácticas, trabajos, etcétera, que los deberíamos de ir entregando con periodos muy cortos de tiempo, sin saber si esos trabajos posteriormente iban a ser evaluados o qué medidas se van a tomar con ello. Entonces, a mí lo que sí que me hubiera gustado, que en ese periodo de tiempo, de 15 de marzo aproximadamente, hasta finales de abril, que hemos recibido información sobre cómo se iba a renovar este nuevo curso, yo no he recibido ninguna información y la verdad es que a mí me hubiera gustado tener esa información básicamente para yo, o como otros tantos estudiantes, organizarnos y ver cómo va a continuar eso. Porque si a mí, como estudiante, me están exigiendo unos trabajos, unas prácticas, yo también, como estudiante, tengo el derecho de exigir esa información que en un mes que han tenido para evaluar y tomar las medidas pertinentes, me parece un tiempo bastante amplio como para llevar a cabo esa organización, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista y creo que desde la mayoría de estudiantes. Bueno, muchas gracias a ambos. Lo importante es que desde cada punto de vista también puedan señalar lo que está sucediendo. Y la segunda cuestión que quería preguntarles es qué opinión tienen de que no exista una homogeneidad en la forma de evaluar entre facultades y dentro de la propia facultad. Es decir, digamos, partiendo del principio, ¿no? De igualdad, de igualdad de oportunidades, qué está ocurriendo con el hecho de que algunas facultades, tengo entendido que la de psicología, por ejemplo, haría unos exámenes presenciales en el mes de julio, mientras otras facultades como la nuestra, por ejemplo, hacen exámenes online, y al mismo tiempo, no solo en tres facultades, sino dentro de la propia facultad, donde pareciera ser que los, si bien habrá criterios comunes, cada asignatura se evalúa de un modo distinto. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Víctor, si quieres comenzar tú, y luego Lidia. Sí, muchas gracias, Marcelo. Pues, respecto a nivel de las diferentes facultades, pienso que sí que debería haber una homogeneidad a la hora de evaluar, por ejemplo, esto que tú has mencionado antes, que es la igualdad de oportunidades. Yo, como estudiante de educación primaria y pedagogía, se nos aboga mucho por que a nuestros futuros distentes les apliquemos la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, yo creo que como futuro docente, ahora mismo, también lo deberíamos de aplicar en el sentido de que yo entiendo que la forma de evaluar presencial y online, ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales, yo pienso que sería un poco precipitado poner a evaluar a todos aquellos que están estudiando, por ejemplo, psicología, ponerlos a principios de julio, a ponerles examenes presenciales. Yo pienso que ahí no se está fomentando ese principio de igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, respecto a mi forma de ver en la homogeneidad de evaluar, en este caso mi grado, obviamente tenemos diferentes asignaturas y que dependiendo de cada asignatura veo bien que evalúen de una forma u otra, porque estoy a favor de esa pluralidad de evaluar, porque así cada estudiante puede encontrar su estilo. Por ejemplo, aquellas asignaturas como, por ejemplo, fundamentos didácticas de la historia o cualquier asignatura de esa índole, veo bien que se haya una evaluación continua, etcétera. Pero en cambio, en otras asignaturas como puede ser neuropsicología, psicopatología, etcétera, no veo que se evalúen como esas asignaturas de didáctica, porque al final son asignaturas totalmente diferentes y que pienso que se deberían evaluar de diferente forma. No sé si mi compañera Lidia pensará así o no. Sí, creo que respecto a la evaluación dentro de, a nivel interno de la facultad, estoy de acuerdo en lo que comentabas, de que cada materia tiene sus características y cada profesora al final su metodología, que facilita un poco más un seguimiento continuo con esa evaluación que hemos defendido siempre, o la evaluación continua en todos los casos. Y hay otras asignaturas, pues que por su modalidad, pues sí que permiten hacer un examen online en la medida de lo posible asintiónico, que es también lo que estamos defendiendo, que no tengamos que estar en un momento fijo y que se nos cae la conexión, se nos fastidie la asignatura. A nivel interno, creo que estoy muy de acuerdo con lo que comentas. A nivel de concluyente, a nosotros nos convocaron a varias reuniones para valorar si hacíamos evaluación heterogénea o homogénea. Y claro, aquí es que hay, por ejemplo, en las ciencias de la salud, durante el mes de abril, que por ejemplo en educación sí que se estuvo dando clase, estuvieron totalmente paradas, ya que los sanitarios estaban en los hospitales con todo el inicio de la crisis, que los profesores también trabajaban en los hospitales. Entonces la docencia se desatendió. Y en este sentido, ahí ya las oportunidades son diferentes, porque durante el mes de en educación, por ejemplo, se daba la clase, en otras facultades no. Lo mismo pasaba con las facultades de ciencias, como clases químicas, físicas. Entonces, en este sentido, parecía lo más prudente que cada facultad, en diálogo con sus representantes, tomara esa decisión de cuándo evalúa. En el caso de educación, uno de los problemas que más nos transmitían los estudiantes, era el hecho de que el estudio estudiante de educación suelen ser personas que en verano trabajan en campamentos, como monitores de ocio y tiempo libre, y quitábamos oportunidades laborales poniendo los exámenes en julio, que aunque posiblemente, y digo posiblemente porque no estaba claro, hubieran sido presenciales, les quitábamos la oportunidad de poder trabajar en campamentos. Y a la situación económica ahora, que es bastante tensa y difícil en muchas familias, pues se priorizó el garantizar oportunidades laborales en verano a hacer los exámenes de manera presencial, considerando que nosotros podríamos haber hecho la docencia durante el mes de marzo y abril en la mayoría de las asignaturas. Así que, bueno, por finalizar un poco, había muchos actores sobre la mesa y fue cuestión un poco de ir priorizando para lo que se contó, por lo menos en nuestra facultad, y desde el vicerrectorado de estudiantes, con los representantes que hemos estado ahí antes de la crisis y que ahora, pues gracias a que ya estábamos antes, pues hemos podido continuar trabajando de manera más intensa, pero en mi opinión bastante efectiva, aunque claro, quedan muchas cosas por pulir. Bueno, vale, muchísimas gracias a ambos. Nos queda un minuto, un minuto y medio, y les quiero hacer una pregunta muy breve, que me gustaría que respondieran en 30 segundos, simplemente qué impresión tienen. ¿Cómo se sintieron a lo largo de todo este confinamiento y de toda esta reestructuración, digamos, express, de lo que eran las clases, las clases presenciales, cambiar una lógica presencial a una lógica distancia? ¿Cómo se sintieron con respecto? No hace falta dar nombres propios, pero con las asignaturas, con los docentes, se sintieron acompañados, sintieron que estaban perdidos, que no... Bueno, simplemente una impresión, si puede ser en 30 segundos. ¿Quién quiera empezar? Víctor. Sí, yo empiezo sin ningún problema. Pues, así en primer lugar, como todo, hay diferentes profesores como alumnos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay profesores que sí que nos están acompañando y intentándonos ayudar en todo lo posible, teniendo ciertas historias para dudas, etcétera. Y ha habido profesores que, obviamente, no han fomentado eso, incluso sin contestar a nuestros correos, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de profesores que sí que nos han ayudado a llevar esta situación y otros que no. En mi opinión, como conclusión, decir que me ha parecido una situación que la he vivido con mucha intensidad. En muy poco tiempo he podido conocer una fotografía de la facultad en la que se ha visto que los profesores comprometidos vocacionales que realmente quieren enseñar a los estudiantes se han esforzado por encima casi de sus posibilidades por lograr que esta situación no empeore la docencia y, por otro lado, también se ha visto los profesores que no estaban tan comprometidos con su docencia, pues son de los que ahora recibimos más cosas y con los que en esta situación, pues, se exponencia un poco esta falta de compromiso. Vale. Muchísimas gracias a ambos, que pasen un buen día y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, damos por finalizado este tercer episodio del podcast de Educast. Queremos agradecer mucho a todos y todas las que han participado en el día de hoy. Esperamos realmente que les haya gustado. Y vamos a dar una vez más nuestro correo que es asociacioninvestigacion.com donde nos pueden enviar alguna controversia educativa y nuestra cuenta de Instagram que es arroba asociacion-est-investigacion. Esperamos realmente que les haya gustado, que les haya hecho alguna compañía y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!